¡Oh! ¡Hola, estudiantes de high school! ¡Bienvenidos a este nuevo episodio de Cold Coffee! ¡Marcos, no! Acuérdate que este es un episodio especial para los papás. ¡Hola, papás de familia de high school! Bienvenidos a un episodio de Cold Coffee solamente para ustedes. Yo soy Regina Martínez. Y yo soy Marcos Figueroa. Y nosotros somos los Anchors. Empezaremos este episodio con Gigi y Ari en Noticias. Hola a todos, soy Gigi y trabajo en la sección de News in Less than a Minute con Ari. Hola, soy Mari y para esta semana tenemos que ver con algunos estudiantes que podrán volver a la escuela. ¡Hola, papás! Esto es Miss Milstone's Corner y mi papá. ¡Oh, papás! ¡Oh, papás! ¡Oh, papás! Soy Ana Paula. Y yo soy Daniela. Y nosotros nos encargamos de hacer las recomendaciones de cada semana. Por ejemplo, ¿qué películas ver, qué hacer, ejemplos de regalos y qué cosas hacer en la cuarentena. ¡Gracias! A continuación, Priscila y Pau con Estamos para Sumar. Hola, yo soy Priscila. Y yo soy Paulina. Y en este segmento de Cold Coffee que se llama Estamos para Sumar, ayudamos a personas por medio de donaciones. ¿Quieren una pizza? ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Ahora iremos con Max Corona a la sección de deportes. Hola, bienvenidos a la sección de deportes. Yo soy Maximiliano Corona y he estado encargado de esta sección durante aproximadamente dos meses. Aquí se habla sobre noticias en todo tipo de deportes internacionales y en México. Hoy, por ser un episodio especial, vamos a hablar del regreso de los deportes a la escuela. Se habla sobre la posibilidad de tener periodos de las clases de deporte, donde los alumnos podrán participar en diferentes ejercicios. La capacidad será obviamente limitada y todos que atiendan deberán usar tapabocas. En el área de fútbol, los alumnos de todas categorías pueden atender en grupos de tres en su respectivo horario. Muchas gracias y eso es todo. Y ahora a continuación, Michelle con Cooking Corner. Hola papás y maestros, bienvenidas a la sección de cocina. Espero que les guste mucho el té porque es muy bueno para la digestión y se los recomiendo mucho en las mañanas y en las noches. Este segmento está prácticamente para recomendar recetas saludables y deliciosas para todos los estudiantes, maestros y administradores. Y ahora una cuota especial traída desde nuestro anchor favorito, Marcos. Y ahora vamos con Monse y Regina a la sección de cumpleaños. Hola y bienvenidos a esta sección de cumpleaños. Esta sección está conformada por Monse Rodríguez y yo, Regina Rodríguez. Queremos felicitar a todos los papás que cumplan en este mes de marzo. ¡Felicidades! Ahora, Berni Moel con Senior Life. ¡Hola, padres de la escuela! ¿Cómo están? Yo soy Bernardo Moel con Senior Life. Y, padres de la escuela, eres el mejor. Te esperamos en estar en la escuela, excepto si estás en la oficina, entonces es un poco escargado. Pero, además de eso, te esperamos y eres el mejor. Te amamos. Así que soy la clase 2021. Y, finalmente, una nueva sección en este semestre de cocafí, que se llama Red vs. Blue. ¡Sí! ¡Sí! ¡What school! ¡Pero, papel o tijera! ¡Pero, tijera! ¡Well played! Bueno, en la sección de Red and Blue, lo que hacemos es básicamente poner un estudiante de cada generación en dos equipos diferentes, Red vs. Blue. Y, a cada como dos meses, el equipo que tiene más puntos gana un giveaway. Bueno, y con eso acabamos este episodio especial. Muchísimas gracias a nuestros papás por estar con nosotros y apoyarnos siempre. Y, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Saludos a nuestros!